Ante el aumento de casos de contagio de COVID-19 y los casos reportados de la variante Omicron, muchos ciudadanos se encuentran en la búsqueda de una prueba para saber si están contagiados o no. Algunos tienen el conocimiento que desde hace un año se aplican pruebas de forma gratuita, pero otros desconocen esta información. Sí, claro, sí. Trabajan en un hospital y lo sé. Sí, sí. ¿Me voy? Sí, sí sé. Sí. Sólo sé de algunas pruebas donde sé que cobran algo. Sí. Comentaron que por sus rumbos no se han aplicado estas pruebas y los amigos de la salud tampoco han acudido en busca de casos sospechosos. No. No, de hecho no, nunca han pasado a aplicarlas. Han dejado módulos en el centro donde los están haciendo módulos estén de móviles, donde están haciendo las pruebas gratuitas. No, que yo tenga conocimiento no. Este, no, todavía, pero sí han puesto un módulo cerca del parque de vivos. No, nada. Que Dios sepa, no. Este, no. ¿Opinaron sobre la importancia de difundir estos módulos? Sí, porque, pues, yo no he sabido hacer esa reacción. Sí, por supuesto que sí, porque estamos, estamos mejorando en lo que es el COVID, pero, pues, ya tenemos otro, este, otro parecido y entonces, pues, lo mejor es, este, es prevenir y tener más módulos de prevención y, este, y vacunar a la mayoría del porcentaje de la gente. Considero que sí, sí le falta más información, un poco más. Pues, yo creo que sí, porque, este, pues, ahorita que, con lo que sigue de la pandemia, pues, ya están saliendo varias, muchas variantes y, este, yo creo que sí es más, es necesario aplicar más módulos y darle más, este, seguimiento y, y que, este, para poder, este, estar más seguros. Pues sí, porque mucha gente no lo sabe. Claro, y por eso, pues, ahorita que estamos en un momento, pues, como te diré, estable, pues, hay gente que, que sí se cuida, pero hay gente que todavía no. Y siempre hay gente, lo que está pasando es que hay mucha gente que todavía no cree en eso, no se quieren vacunar. Claro que sí, sería de primera importancia, creo, dada las circunstancias. Este, sí, para que, pues, tengamos un mejor, este, o sea, tengamos, este, un, este, mejor salud de vida, o sea, que nos protejamos. Gracias. 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 Gracias.